¿Cómo está? ¿Cómo que Joséito? ¿Cómo que murió bacano? Con par de pesos. ¿Cómo que murió bacano? Con par de pesos. No, no, no. Se murió sin par de pesos. Dios, Dios, la familia segura. ¡Habla buena! ¿Cómo que murió Joséito? ¡Habla! Esto fue el final. Ay, mi madre. Ay, no, procede. Esto teórico que llamo, hombre. Señor, pero que no puede ser. Pero lo voy a seguir. Señor, esto no puede ser. Pero yo entendí, o sea, porque no lo estáis hecho de marcar. Para la onda. ¿Qué es lo que él dijo al final? Que Joséito Mateo murió bacano. No, 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 el muchacho, lo oyente. Ah, no, no. No, pero ¿qué? No, que él quiso decir. ¿Tú sabes cómo murió Joséito Mateo? Y él le dijo bacano. Yo sé, yo lo vi. ¿Y tú crees que con la experiencia que tiene Jochi va adivinar y va a poner un loquito viejo aquí? Él sabe que no es que es. ¡Eh! ¡Habla buena! Ay, doble J, Dios mío, qué seto. ¡Buenas! ¡Vámonos con tres últimas llamadas! Ay, mi madre, por ahí está. ¡Buenas! No, pero déjalo. No, 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 pero ya, ya. Mira, la gente vuelta loca aquí. Jochi, ¿sá? ¿Dónde te encontró este muchacho? Dios mío. Dios mío. ¡Habla buena! ¡8095401065! ¡Buenas! ¡Buenas! Jochi, el mejor artista urbano de todo el tiempo que ha dado este país es Magi One. ¿Qué es lo que José de vos está hablando? ¿Magi One es lo más grande? ¡Magi One! ¿Qué pasa? ¡Magi One! Pero ven, pero, Magi One, sí, ven, pero ven. ¡Magi One! Pero ven y dile que hablas a tu asesor espiritual. ¡Ey! 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 El marion del merengue, del... ¿cómo lo decían? ¡Merenhouse! En esa época, vino como parte de él de Proyecto Uno. Magi One, ojalá nos lo digan como no es, como Magi One no impactó tanto como impactó siendo parte del Proyecto Uno. ¿La pera fue como Proyecto Uno o como Magi One? El tiburón fue con Proyecto Uno. Pero la pera pegó bien. ¿25 horas? ¿25 horas al día, vi! ¿Te doy la real? Sí, pero, pero, te voy a decir algo. Te doy la real Sandy Papo fue maduro Ah, claro Fueron los primeros Fueron los primeros Claro Chombo 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 para hablar No, Chombo de Panamá Chombo de la cripta De la cripta Él es la que menciona A Proyecto 1 Claro Cuando habla de los precursores del género Él habla de Ledesma Ledesma fue el primero Que entró en el género Con ¡Way! ¡Devuéleme mi amor! Que la mujer me rompó el corazón ¡Way! ¡Devuéleme mi amor! Él menciona a Sandy Papo Menciona a Proyecto 1 Y al general El general de ella para más Ah, ok, ok Dios mío, increíble ¡Wow, Mayer, Dios mío! ¡Wow! ¡Padre! ¡No me bote en la casa! El panel reventándose Estamos a ti El país conectado con el mismo golpe Con esa carita de fama Ella miró Oh, sí Ella pasó Oh, no Ella se volvió Como una sonrisa ¡Aló, buenas! Buenas Hola Oye, la verdad es que tú te has dado grande ¿Por qué, mi amor? No, porque yo te he oído hablando De temas tan modernos Un hombre ya de una edad De verdad, de verdad Un hombre viejo real Viejo No, no, ningún viejo Díselo en tu cara No se apadornen Que quienes los oyentes son claros Te aseguro Te aseguro Que cuando tú tengas la edad de Hochi No te verás como eres ¡Dime, Dios mío! ¡Ay! Te fue mal Te fue mal lindo ¡Internacional! Buenas Está bien, entonces Tú ganaste yo Pues ahí también Hermano, ¿de dónde me hablas? De New York Venga, New York Aquí está Doble J en la casa Tengo doble J Venga Suéltala, mi hermano Cuenta Que le bajes a los haters Oíste Que le bajes a los drama ¡Cuánto! Ey, ponle la canción del poeta Ah, ah, ah Dame la segunda La segunda El lápiz tiene aquí El fin de semana de Nueva York Tiene 16 fiestas, loco Está rompiendo Acabando Pues está duro Es que en el fin de semana 16 ¿Usted no va a llorar ya? Sí, creo que sí En tres días, 16 fiestas ¿Quién? El lápiz El jueves El jueves Pero espérate Por lo que no está diciendo Cuatro por día Cuando viene a ver Sí, cuáles son 16 Cuatro por día, cuatro días Jueves a domingo Vetele el lápiz Pero no Hermano, hermano Dice Correa Que eso no es verdad Va a seguir Correa Con el perdón del caballero Pero pongo en duda El hecho 16 fiestas En un fin de semana ¿Quién es ese? El lápiz No, tú eres loco Eso no lo cuenta nadie Ochi, ¿qué pasa? Primero en Nueva York Tú tocamos veces en Manhattan Limón y Blanco Eso es en la playa Lo primero es Tú Te hagas en Manhattan Te tienes que ir para el Bronx Te tienes que ir para New Jersey Fue un lápiz Si te entiendes No, no, perdón Hay que chaniciarlo Porque es de lo bueno Se ve rápido Papá Pero no porque le baje A las 16 fiestas Entre días No, no, porque eso Lo estoy diciendo Miren el tema de los haters El tema de los haters Que le tenemos Viene, 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 viene Por esta Cuántos haters Yo manejo las pistas Como si fuera un skater Cuántos haters Quiero que me tiran Le digo que soy un writer Cuántos haters Me enfoco como un caballo Y sigo el baby hater Cuántos haters Cuántos haters Como quieran Ven a hablar Con su lengua peligrosa Yo miro pa' arriba Antes de responder una cosa Ellos me tiran piedra Y yo le pago con rosa Y no me mortifique Si ha sufrido Su vida es más dolorosa A los carros Se les maneja por el timón A los haters Por el lenguón Si yo te regalo rosa Y tú de basura Usa un pocón No le paro Te acuerdas De lo que tiene Y tiene el corazón A tu o como los búhos Con sabiduría Me querían tumbar Con su abladuría El que te esconde No coge brujería Si yo hablo Se acaba la hipocresía Los haters Estás hablando Yo lo dejo Que sigan criticando Yo no me lo quitan Yo te digo así Ey, la va a pegar El fútbol Prodilo Doble J No te calles Está picantillo Sí Cuántos haters Ay, que me vuelo bien Y se pega Está bonito Sí Cuántos haters Cuántos haters Cuántos haters Yo no cojo esa Y sigo en mi vida Cuántos haters Yo llego de caballo Y sigo en mi vida Cuántos haters Cuántos haters Cuántos haters No, no Oye Yo llego para por aquí ¿Qué dice? Me dice textualmente Un pana que ustedes lo conocen De ahora en adelante Mi objetivo será trabajar Para morir bacano como José ¿Qué dice? Murió bacano Trabaje, sí Dejo la formilla segura No, murió bacano No, se hizo coleta Para José Murió bacano Perlazo Señores Señores Hay que trabajar No, no Hay que morir bacano Cuántos haters Yo mi nombre no No, no No, no No, no No, no Yo pongo mi caballo Y sigo en mi vida Cuántos haters Cuántos haters Cuántos haters Cuántos haters Dime Oye Yo entiendo de nosotros A veces dañamos la cosa Es el pan otra vez El que esté El que esté en desacuerdo Con doble jota Simplemente llame Y ponga su argumento Pero no tiene que insultarlo Coge el tablarnos Claro Mi hermano Gracias Yo pensé que tú eras de atrás Ese es tuyo Ese es tuyo Ellos lo que tienen que argumentar Este segmento Para mí está mejor Que el programa De la emisora De la cabeza grande El segmento nada más Lo que tienen que hablar Sin insultar Algumente Lo que tiene Bien Luego un punto Mi hermano Gracias Algumente Algo Perdón Ese es de lo mío Que lo que siempre he dicho Que aquí El que no se argumentar Se ve en ofensa Por eso la gente Yo entiendo Que esa luz Debe ir ahí ¿Tú sabes de luz? Palomo Dime dónde que va De mi que va Yo entiendo Que esa luz No debe ir ahí Tú si eres payaso Tú sabes de luz ¿Puede estar hablando de eso? ¿Dónde va la luz? ¿Dónde va la luz? Es que esa luz yo sé Que no va a ir Pero claro que estoy hablando Si yo te regalo rosa Y tú de basura Un sapocón No le paro Te acuerdas de lo que tiene Que no hay Me voy, me voy Calle, buena Doble J en la casa Buena Sí, buenas tardes Saludos J Güey Hay dos cosas De la pregunciente Que son innegables Desenfunde Tú puedes odiálo O puedes amarlo Lo que no puedes ignorarlo Yo no lo ignoro El papá Lo dijo Sí, pues lo dijo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Gracias, mi hermano Por lo menos Por lo menos Se ha demostrado algo Hoy Qué La piscita tiene más minutos Que los guau 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 No Es mi madre Es mi madre Es agotado Que están bailando Los guau 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 Son míos Los guau 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 No con temas de los guau guau Que yo nunca he oído Vos son picantes Víjame Son picantes El primero Que él pegó Dios mío Chucky, Chucky Se llama Que tú andas Chucky No, yo el otro El primero Del atraco Del preso Ñoño y Julito 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 Ahí es quien puede conectarse Al internet de la banca Que están rotos muchachos Se conectan Son buenos Son buenos ¿Qué tenemos para hoy? La pregunta es O sea Son guau guau Porque por ejemplo Donde se presenta Roche Ellos van Siempre van Sí, sí Los revientan Y pagan taquilla ¿Y pagan? Sí, sí Apoyan su altita Sí, lo apoyan Los revientan Se saben los discos O sea Por ejemplo Tú presentas a Roche En aveión de por hoy Entonces Lo primero Es que hay gente En franela Ese día Algo le hace De regla Algo le hace En franela Todo en franela Tienen que tener Dos mujeres de seguridad Tienen las mujeres En la puerta Para revisar cartera Ajá Luego van a usar cartera De la chiquita Cruzada adelante Ah, sí De la Sí, de seguridad De la cruzada J.R Ajá Que la cruzada No van a usar esa No, J.R No lo que se sienta Ay, ay, ay Ok, sigue, sigue Eso Franela es vaquebol Bermuda De baquebol De baquebol Baquebol Gin Bermuda Gin cortada No es bermuda Bermuda Un pantalón Ay, Dios mío Uno Jordan A ver si está hablando Vale, Michael Jordan Que yo la lloro Cuando vio Estas sostenes Aquí Ajá Que me manden El listado De los Roches Una visera Una visera Ajá Una visera Lente Y entonces Ya entra Saben todos los discos Pero ese fue El palo De Roche Dios mío Vamos a verlo Dios mío Increíble Yo no Yo lo que estoy escribiendo Y vaina Recuerdo que estaba lloviendo Casio ocurreciendo El de esquina fumando Ñoño y su pana Julio en el punto Un día en el mar Sin mucho ambiente La seco de la cama Dale para atrás ¿Tú te acuerdas Que esa esquina es caliente Cuando Roche Que un tigre dice Que no se para ahí Atiende Bueno A mí A mí por lo menos Por lo menos A mí tú no me vas a ver En esa esquina Ellos Ellos sí Porque ellos son los tiguerones Yo no Yo lo que estoy escribiendo Y vaina Recuerdo que estaba lloviendo Casio ocurreciendo El de esquina fumando Ñoño y su pana Julio en el punto Un día normal Sin mucho ambiente Las cinco de la tarde Se escucha Ahí vienen la gente Ñoño sale corriendo Pero O sea Roche Pero ese día Llegó tarde Divertido No Llegó tarde No Llegó tarde Llegó tarde El productor lo devolvió Llega el productor De la oportunidad No No Por eso Por eso fue que yo dije El día ese Que tú me miraste ¿Eh? Ese ego allá arriba Él no va a los sitios Ha cancelado muchísimo A Robertico Como que lo anuncian Y no va Y ha divertido No No relajes Perdón Uno relaje Pero el chamaquito Es muy talentoso No tiene Porque acuérdate Que como dijimos El día pasado El lunes Dijimos que él tiene Una mezcla entre cirujano Entre monkey black Entre lápiz Y lo hace bien Y tú sabes Y tú sabes una cosa Que era un flow Que te voy a orejiar Tú eres el especialista Del urbano aquí Pero Él se pegó Él no esperaba esa pegada Así tan grande Él no estaba preparado Para esa pegada No Fue fuerte Porque fue feo Se pegó feo Se rompió feo Tú te das cuenta En el equipo de trabajo Si te ha preparado o no Que rompió feo En verdad Mató O sea Rompió feo Se pegó feo Y oye bolita Porque fue una magna Para que la gente entiende Eso es que tuve un éxito rotundo No, no, no Se metió No, pero traduciéndole A los que están escuchando A los que no saben Y fue a España Rochi Reventó Y en España Reventó Feo, feo, feo Feo, feo Frenando feo En toda la esquina Está en el que hay un lío Porque hay uno en la victoria Que dice que la letra son de él Alguna canción Sí, se llama Chadi Chadi ¿Por qué? Sí Porque él tuvo una cosita Él tuvo una complicacioncita O sea Rochi Rochi ¿Qué es lo que tuvo? Una cosita ¿Cuánto tiempo? Un tiempecito hizo ¿Cuánto hizo? Una cajita de cable Se dice que fue un año Ah ¿Y sin un año allá con los muchachos? Sí, estaba allá en el hotel Sin estrellas Pero ¿y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No te sabría de ese dato Él trabajaba en un contratista De telecable Y hacía servicios externos Fuera de horario Ay Dios mío Ay Dios mío Esto no tiene imagen Internacional Buenas Rebido Rebido El JJ Necesita su sesión Fija ahí No está bien Ya lo viene JJ Ya lo viene 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 Necesitaba Ya mi hermano Muchísimas gracias La gente quiere a JJ Los Friday Los Friday son tuyos Saludos a Castillín En Cancino Castillín No Castillín Hay torneo por allá El torneo de vaquebol pre superior En Cancino Duro Se revienta Pero que un 21 21 quinteto Tiene que un quinteto Un torneo duro Eso sale en televisión ¿Qué? Sí, real Ajá Dios mío Estamos en la final Yo quiero que tú Vámonos se ponen a la final Oye, yo no voy a dar un cancino Un día Hoy empieza la semifinal Hoy empieza la final La final Oye, la final El casino es hoy El torneo empieza a las 8 y media Y a las 3 de la tarde No hay silla Ya no hay silla No hay silla No hay silla No hay silla En serio ¿Y es pagando? Sí Eso sí Se van a buscar los organizadores ¿Y cuánto vale la entrada? 50 pesos Valen 50 Hay días que valen 75 Y mañana la van a poner a 100 Porque va el super nuevo para allá Sí Yo digo Ochi Ochi, pero lleno Es otro mundo, señor Es otro mundo Y para allá va mucho rabia A 2MJ Van unos cuantos Sí, porque ahí mismo está mandinga pegado Tú sabes Van de todos lados Sí De Baja Carmen Y se dicen Aquí no, bro Tú eras Espérate Se dicen Aquí no, bro Tú eras Y super nuevo ¿Tiene algo nuevo? Dime El super nuevo ¿Tiene algo nuevo? Sí Tiene un tema que se llama el guernú No me diga Sí Qué belleza Qué belleza Y cómo está ese tema? Está Yo te voy a ser sincero Yo no le he prestado atención Tengo que sentarme a escuchar Dime Oye El super nuevo iba bien Después que el mayor lo contrató ¿Cómo que lo apagó? Se apagó feo Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Fue que lo apagó Pero ven ¿Qué es eso? Ven Wilfred 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 Ven Wilfred Tú nos hablas Bárbaro Bellocampo y el Duarte La final hoy ¿Cómo? Ven, 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 ven Que estamos doblejotes de la casa ¿Qué es lo que es la final entonces? Eh, Bellocampo y el Duarte Empieza la final hoy ¿Qué pasa Bellocampo? El Duarte está picante también ¿Tú vas al Duarte? Yo voy al Duarte Porque ahí juega un amigo mío Yo voy al Bellocampo Sí, Bellocampo está duro Pero yo voy al Duarte Jochi Jochi se enteró hoy de eso Yo me estoy enterando de eso ahora Jochi, yo voy al torneo de Ollito ¿A los dos? Al torneo de Ollito El que hace Martínez Pozo En verdad, en verdad ¿Me llaman un árbol? No Pero se llena Yo iba a Villa Carmen era Pero tú sabes Le dien a la madre y lo sacaron ¿En verdad? Y ya Y por un punto Jochi Por un punto Los cuartos se mueven ahí No me digas Son 10 y 12 mil pesos por juego A cada jugador ¿Cómo es? A ese nivel ¿Cómo? Pero está bien Jochi, tú tienes que volver a coger tu... Tú va a coger tu... Tú va a coger tu... Yo, mi juventud Lo último que Jochi jugó fue tapa y tapeando Dios, Dios En mi juventud no jugué yo Jochi cogieron una cuerda para jugar en el barrio Porque él iba a la barrio A la cuerda Y un día falta uno Venga juega ese No, yo no juego Dice uno que no lo conocía Y este que es la tata Ahí, ¿no sabe jugar? Yo no sé jugar nada Ay, mi vida Lo miro entero dando cuerda Ey, maleta Ya lo falló esa cocinita Bárbaro, con esa cocinita Eso era lo mismo Mira, aquí entre... ¿Qué paréntesis? ¿Te parece? Le mandaron el itinerario del lápiz Ajá, mira Me están dando... Tú sabías que la gente de Henry Jiménez Están haciendo una especie como de reality Para buscar la sustituta de... De Luisana De Diva Bay Jiménez, sí De Luisana De Luisana, ¿eh? De Luisana Para que se fuen Yo vi una que subieron ayer en Jalao Una que se llama Katherine Wow, qué muchacha Espérate, espérate Estamos activos Estamos activos Estamos activos Que lo que, que lo que De Luisana De Luisana